Contame, están trabajando en este corte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, por lo que estamos viendo hay una paloma, hizo cortocircuito en el aislador, lo cual hizo que se rompa el aislador, que se corte el cable y el cable cae arriba de la marquesina que hace tierra, arriba de la luminaria también y eso provoca el cortocircuito. Que es terrible, ¿no? Se corta la luz en una vasta zona de la ciudad. Y esto abarca desde la 32 hasta el molino, todo por la 25 y bueno, ponele dos cuadras para cada lado, 27, 29 y para el otro lado también. Bueno, ¿y eso es explotar también, por ejemplo, acá quemar todo dentro de la farmacia? Eso lo vamos a ver ahora, no te digo nada. Diría que no, pero hay que revisar ahora cuando restablezcamos la luz, la energía, a ver qué pasó en baja sería. ¿Qué queda? Exactamente. Ahora un susto terrible, hubo explosiones. Lo que sí puedo decir es que el alumbrado quizás esta noche no funcione porque por lo que veo fue afectado y bueno, después veremos que más afectó. Nos decían que las luminarias explotaron, hubo, ahí veíamos una. Por lo menos una, sí. Una segura. Y bueno, puede correr el corto por las otras y hacer que también se rompan. Eso lo vamos a ver todo ahora. Ya está todo cortado, le ayudás tranquilidad a la gente. Sí, 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 sin energía está todo, están trabajando ahora en forma segura. ¿Qué hay, dos dotaciones o una de ustedes? Una de redes que es la que va a hacer la reparación y una domiciliaria que está revisando justamente todos los medidores. Así que fueron las palomas o la paloma... Una paloma hizo corta tierra y hizo que explote todo. Bueno, muchas gracias. Por favor.